Dímelo gente que es la que hay, son las 11 y 49, hoy es 8 de agosto del 2018 y bienvenidos a un nuevo video El video que voy a estar haciendo hoy es pregunta incómoda a Pablo González Saludos gente que es lo que esta pasando, mi nombre es Pablo González Y hoy vamos a estar haciendo preguntas incómodas para el canal de... ¿Verdad que yo cambio la voz? Si demasiado Como que hablo como hombre y yo me... Y hoy vamos a estar haciendo preguntas incómodas para el canal de Kevin Yo espero que las preguntas no sean tan incómodas porque... Quiero ojo ese hombre sano Y la pregunta no la hice yo, Wanda, la mamá de Pablo, si estas viendo este video esta pregunta no la hice yo, te lo prometo Pero la hicieron la gente de Instagram, no son fuertes chicos, dejate llevar Empezamos Si Vale Primera pregunta a ti Pablo, eres virgen? Boy, eso que no era fuerte Pero es que se lo preguntó a una nena Pero eso no le importa a ella Pero es que si eres virgen loco Este... si soy virgen Tu cara Tu cara Yo le voy a dar su mano Segunda pregunta ¿Tu tienes mejor amiga? Si yo yo ¿Alguna vez? ¿Has visto tu mejor amiga como que... De una manera... Más allá Como que sexual Como que diablo me la tiraría? Nunca, ni antes de... Ahora mismo tu estas en una relación Si Antes de que estuvieras agarrar así Nunca la has visto como que... No Es que... Como que llevas en el link Mi mamá es hermosa Mi mamá es hermosa Mi mamá es también esta y otra vez que es mi cosa Tercera pregunta ¿Cuál es tu próxima... Guapi esto es una pregunta fácil eh ¿Cuál es tu próxima meta en la vida? ¿Cuál es tu próxima meta en la vida? Están lindas las preguntas Están lindas como nuestros panas Están bien Como tu buena amiga Como tu buena amiga Mi próxima meta en la vida 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 Hacho Hacer un milan grill bien en la madre Hacho ¿Con quien? Con Supernova o conmigo? Hacho con todos, todos, todos Hacho con todos Hacho pero... De que un show bien en la madre Escenario Hacho ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tienes novia? No Tenemos una bojita Quinta pregunta Si ves a tu jeba con otro hombre Ahora mismo tienes jeba Si ves a tu jeba con otro hombre Picheas como te hace el loco O le dices dos o tres al hombre Y si le dices dos o tres ¿Qué le dirías? Ya eso está difícil Porque vamos a poner Tú estás con tu... Tu verda Con mi verda Y vas para un party Ajá Y ya ves con un hombre Así ¿Qué vas a hacer? Me la botas mi gata Y me la llevo Y le vas a firmar con ella Obligado La deja Fulzote Si ella está con otro hombre Lo que tú le dirías Esto es mi gata Y le vas al moco a ella Y es que no por día El tipo Una papita de vi Y le voy a tirar con los 700 De los 700 mil seguidores que yo tengo Sexta pregunta ¿Te gustaría ir a una playa nudista? Fulzote Si las gays son viejas con las tetraquindas Si era una nena joven Puedes decir Fulzote Puedes haber nena joven Es viejo Soy ilegal La playa nudista Y por qué no Me voy a dar nena joven Y soy una chaval Ay si está tu mejor amiga ahí Que tú dices que hermosa Si a ti me preguntan ¿Estarías con Alondra Michel? ¿Qué es Alondra Michel la de supernova? No Alondra Michel El astronauta que la semana pasada Subió a la luna La primera hora igual Subió a la luna Se llama Alondra Michel ¿Estarías con Alondra Michel? No Fulzote que no ¿Por qué? ¿Estás fea? Alondra Alondra Te dijo fea Primero que tengo Jeva Segundo que no es mi tipo de mujer A mi me gustan las blanquitas ¡Que racista! Esa es mi tipo de mujer Ojitos claros Que se llame Que se llame Que se llame Pero no Estaría con ella Y además ella está con Víctor Ocho ¿Cuántas novias has tenido? ¿Tú tienes cuántos años? 15 16 Yo nunca he tenido novia Yo nunca he tenido novia En tus 16 Jevas ¿Cuántas jevas has tenido? Ok 45 No, no, no Zumba Zumba ¿Y cuántas jevas tú has tenido vos? Pacho de que Serio, 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 serio Seriote Serio como la que estoy ahora Fulote Fulote Una ¿Qué es la que estoy ahora? Ay no seas tan mamón Siempre que estás en una relación Me dices Bo Es demasiado Jamás 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 Estoy Kevin Bo Tú sabes que La única relación Seria, seria, serio, serio Es con ella Con la que estoy ahora De que viene para mí ¿Cuándo yo he traído una nena a mi casa? No me la pregunta No me la pregunta Si te pico una nalga Pero si te la rascan Matan a tu mamá ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te voy a contar algo Que yo a veces hago ¿Qué? Cuando estoy aburrido en mi parte Yo me rasco la nalga Y me vuelo la mano Y te chupas Y te chupas Y te chupas Y te chupas los dedos Así, así, así Y sabes que ¿Qué harías? Te rasca la nalga O matan a tu mamá Macho yo Me rasco la nalga O matan a mi mamá O matan a mi mamá Si yo me rasco la nalga Matan a mi mamá Pues me quedo con el picor Ya ves que Cabrudo Pero es que yo Yo me puedo tirar este No Lo voy a hacer Tienes que estar para ahí Tienes que tirar este Como con un Como con el carajo Como con el carajo Me puedo tirar una así No me la saco como un tach Décima pregunta Has ligado a una mujer Que tenga novio Uy, joder ¿Quién no ha hecho eso? Yo no lo he hecho Tú lo has hecho Yo no lo he hecho Sí Sí ¿Quién no ha salido a una mujer Que tiene novio? Yo ¡Natalia, si igual tiene novio! ¡Esposo! Tú te la digas ¿Cómo estaría ahora Para que abres mi video? Décima pregunta La 11 ¿Qué es la cosa más caliente Que te han dicho? En otra pregunta Cuando tú estás... Más horny Más horny La cosa más horny Que te han dicho Que... Dios mío, eso te parece un horno Pablo acaba de decir Que la cosa más caliente Que le han dicho Es que lo tiene Y que era... ¡No! Yo no dije eso, papi Papi, yo no... Pregunta 12 ¿Tendrías algo como una fanática? Si no estuviese en una relación Obvio ¡Ah, ya! Nosotros somos fieles, vos Si yo no estuviese en una relación Sí, ¿por qué no? Hay fanáticas que están lindas, vos Están buenís, vos Y que hay fanáticas que en el día es como que... ¡Ay, papi, te amo! Que si... Que si tus videos son los mejores Que si, que si... Papi, cuando usted me cae el perfil Están buenas Están buenas A que están buenas Y tú te vengas como que... Zumbarle un like Como que de seguirla, pero no No, no, no Ok, pregunta número 13 Número 13 ¿A qué edad tuviste tu primera novia? Subidota, yo tenía una novia Jeva Chico, es que te digo Yo solamente tenía una jeva Como que... Oficial, oficial, oficial ¿A qué edad tú le escribiste a una nena? Mi diva no tiene Yo como el sexto, séptimo Diablo, el sexto, séptimo No, no, pero... Si vamos a ver el de Jeva Pues... En octavo, creo Pregunta número 14 ¿Cuál ha sido el momento más vergonzoso Que hayas pasado con una mujer? Y yo sé cuál es, vos Zumbado Vale ¡Bisni! Explica, explica, explica Ok Estaba con esta nena de cine, eh Con esta nena, ¿cómo se llama la nena? No, no me voy a decir nombre ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama la nena? ¿Cómo se llama la nena? No estoy con esta nena de cine... Quieto, jajate, quieto No me voy a... Nena que no me estoy quieto ¿Cómo que no me estoy quieto? Mírame Yo no te hago caso No te hago caso No te hago caso Ok, pues yo estaba con esta nena de cine Pues no es mal como que no... Fue una salida de cine... Tranquila Como que no es mal No se ríe, pues O uno va al cine no es mal Ese besito, cariñito, abrazo Ajá, no es mal nada Uno no se manda en el cine Bueno, por lo menos yo no, tú sí Tampoco Pues no es mal como que yo estaba con esta nena, eh No es mal como que le estaba dando abrazos, besos, la verdad Por aquí, por aquí Estaban... Estaban así Le tenía la mano en la espalda, y tú sabes que debajo de la espalda, caí debajo de la espalda, un trasero, un culito, ¿me entiendes? Y ella como que me empezó a subir la espalda, pero eso es rico, porque eso es la cosquillita Fulso Y yo le dijeron... Y un pa pum Y un pa pum Y un pa pum, pa pum, pa pum, pa pum, pa pum Duy como que... Hay que chico Hay que chico Hay que chico Hay que chico Ay que chico Y pregunta número 15 Zumba ¿A quién prefieres? ¿A King o a Víctor? Solé para bien bobo, me guan Yo puedo evitar esa pregunta Yo Como que evitar, no hay que evitarla, yo soy tu padre de primer grado No puedo evitarla ¿Qué evitar? Dale Pues dale ubritada, porque la puedo evitarla Me gusta papi, yo te prefiero a ti. Pregunta número 16. Si tuvieras que entrequedarte con Supernova o dejar de hacer videos con King, ¿qué harías? Yo me voy a olvidar, papi, yo me voy a olvidar. Su bomba, papi, su bomba. ¿Quién es miedo? ¿Quién es? Yo sé que Supernova está muy duro. Yo también. Tú sabes que Supernova está en la madre. Yo también. Yo estoy en el padre, vos. Y el padre ya que lleva a vos. Los padres. No. Estoy muy loco, yo te cojo a ti. Arriba, arriba, arriba. Diablo, ¿tú te acuerdas de esto? No puedo decir eso. ¡Ah! Con el ruido, con el ruido y todo. ¡Ah! ¡Bien! Ok. Pregunta número 16. ¡Oh! Esta pregunta es toda la red y vos. ¿Qué sientes por Alondra Sofía? ¡Alondra Sofía! ¡Alondra Sofía! ¡Alondra Sofía! Estudiante de la Universidad de Garde. ¡Bien! ¡Bien! Es que Alondra Sofía... ¡La Baza de Moda! Chicos, es que ella es como que... Primero que la gente nos ha llenado Alondra Sofía. Yo voy a ponerle una foto aquí ahora mismo. No. No sé, la foto está cogiendo. Alondra Sofía es mi ex que no es mi ex, ¿entiendes? Si no entendieron, pues se echaron. Yo creo que es que ella es como que la única nena como que yo le... La ría al oficial que yo le he presentado a mis padres. Este... Que ella venía a taza. Pero yo también estoy igual, estoy igual vos. Porque de estas nenas, que aunque no seas tuya, o sea... Siempre va a ser tuya. Como que tú la puedes ver con otro y tú vas a decir, esa es mi nena. Esa es mi baby. Es un loco. Y tú le dices, papi, ella es mía. Como que si yo me voy para al lado a un tipo y yo le digo, para ahora de hablar que... Como que si tú te le paras al lado a esta... Pues tú le puedes... Tú le puedes decir a él como, espera, esa es mi mía, vos. Pero ya no te la paras al lado porque ahora él se te va a parar al tía al lado. Y ya no te puedes decir esa es mi mía porque esa es mi cuya. Es tuya, marca territorio, vos. Ya, para hablar de ella, vos. ¡Ande, Sofía! No quiero hablar de ella. ¡Encanto ese nombre! ¡Qué hermoso es el amor! Despídate. Bueno, mi gente, gracias por ver el video. Gracias a Kim por invitarme por hacer este video posible. Envenen, porque yo tuve que contactarte por email. Por todos los camarógrafos hicieron esto posible. Ya te puedes irle ahí, ya no necesito doble toma, vos. Te pago ahorita. ¡Ah, el taxito! Te pago en un taxito ahí. Te pago en mi canal por ahí, yo no sé. Pero si le sale de joyo, yo no se lo voy a pedir. Porque yo no lo necesito. Arriba, pero un taxito ahí. ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo? En 5 segundos. ¡En 5! ¡4! ¡Chete, te amo! So, gente, hasta aquí el video de hoy. Gracias por ver mi video. Los amo mucho. Denle like si les gustó. Comenten abajo ideas que les gustaría que hiciera en un futuro. Y denle a la campanita para activar las notificaciones. Y cada vez que salga un video nuevo mío, le va a salir en su celular, en su comida, en su tenia, en su copa. En todos lados le va a salir bojo, ¿entiendes? Y hasta así le va a salir. Mira, las manos de la mano le van a salir. Y le va a decir. ¡Quiz muera eso en un videíto nuevo! ¿Entiendes? So, los amo mucho. Y hasta la próxima.